Somos los que quieran y mi amor En la venta llena de los ojos Cuando se sienten a mi tapón Podrías la llave cuando me mueran Con la venta de la vivasión En la venta de la vivasión En la venta de la vivasión En la venta de la vivasión ¡Tienes la llave de la vivasión! En la venta de la vivasión Y en la venta de la vivasión En la venta de la vivasión ¡Ah, que 이야quilla! ¡Tienes la llave de la vivasión! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!